Y ahora vamos a la otra noticia que impactó durante la semana, la marcha pacífica, que a pesar de los retenes policiales y la intimidación, se realizó en Managua en demanda de elecciones libres. Magnor Salazar nos cuenta la historia. ¡Viva Nicaragua Libre! A las 9 de la mañana, en los semáforos de Enel, empezó a concentrarse la gente. ¡Viva Nicaragua! La marcha fue convocada en apoyo a la demanda de anulación de la ley canalera. ¡No queremos un canal lleno para trabajar! Y para exigir elecciones libres y transparentes. Centenares de manifestantes detuvieron el tráfico en los semáforos y marcharon en dirección al Consejo Supremo Electoral. Vengo a apoyar los derechos de los campesinos, ya que creo que el gobierno los está violentando. Yo estoy aquí principalmente apoyando, es más decir, en contra del fraude electoral, en contra de la ley del canal. Y con muchas más ganas de estar aquí, principalmente por lo que le están haciendo a nuestros hermanos en el norte, que no lo están dejando pasar por ninguna razón, no entendemos cuál es el miedo. Pero podemos ver que muchas personas de Managua están aquí siendo solidarias con esas personas. Estamos aquí para reclamar unas verdaderas elecciones libres y transparentes, que sean verdaderamente democráticas. Y los poquitos que estamos aquí en Managua ahora en este día, representamos a la gran multitud que no pudo venir en este día por todos los tranques que la policía y el ejército pusieron en las carreteras en por todo Nicaragua. Todos tenemos derecho a expresarnos libremente y no tenemos por qué ser reprimidos, de ninguna manera, nadie puede sobrepasar nuestros derechos y mucho menos a las personas, a las minorías que son los campesinos. ¡Pueblos, únete! La protesta coincidió con la llegada del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien vino a reunirse con todos los sectores del país en un diálogo político. Yo creo que el problema fundamental es cómo nosotros nos podemos movilizar. Es decir, para evitar que aquí se entabre una nueva dictadura. Ese es lo más importante. Tomar nota de que el pueblo está insatisfecho. Lo manifestaron ayer los campesinos, lo estamos manifestando hoy y sencillamente estamos insatisfechos porque la privación de libertades democráticas, que ha sido el producto de 10 años de gobierno y el gobierno de Ortega está sacando a la gente crecientemente a las calles y al gobierno crecientemente reprimir. De todo eso deberá tomar nota la OEA. El gobierno sorprendió a la opinión pública al desatar una violenta represión contra los campesinos en la víspera de la visita oficial de la OEA. Cuando un régimen despótico, autoritario y dictatorial recurre al uso de la fuerza como su principal recurso político para tratar de resolver las contradicciones de la sociedad es porque está sumamente débil. Esta ha sido una muestra de debilidad evidentísima del régimen de los Ortega Murillo. Creo que, como alguien lo calificó correctamente, es otra derrota política, la segunda gran derrota política desde el 6 de noviembre para acá. En primer lugar, como una protesta por la represión que hubo ayer contra los campesinos. Los campesinos estaban ejerciendo un derecho constitucional, el derecho a manifestarse libremente y fueron reprimidos brutalmente. Además de eso, la policía cometió delitos al destruir los puentes y la carretera, porque eso es un delito que está previsto en el Código Penal como daño grave. Hay varios mensajes, ¿no? Uno, que no permite ninguna marcha pacífica. Dos, demuestra cierto temor. Tres, que es el temor de que nace desde las elecciones, de las votaciones, mejor dicho, que no votó mucha gente. Por lo tanto, temía que la marcha fuera una marcha multitudinaria. El hecho que haya puesto 54 retenes en todo el país y que todavía los tiene hoy, ese demuestra el miedo que hay. La marea de ciudadanos llegó hasta la rotonda Rubén Darío. Su paso fue bloqueado por centenares de oficiales y efectivos antimotines de la Policía Nacional que le impidieron el acceso al Consejo Supremo Electoral. Aunque la marcha no logró llegar a las puertas de la cuestionada institución, sus organizadores celebraron la recuperación del espacio público en las calles. Esta jornada azul y blanco ha sido un éxito. Ha sido un éxito porque Daniel Ortega ha tenido una vez más que quitarse la máscara y demostrar que solo con la fuerza puede intentar reprimirlo. Y que ni así lo logró. Porque aquí estamos cienes, miles, que estamos representando a los campesinos y campesinas que no pudieron llegar por culpa de Daniel Ortega. Aquí está este pueblo diciendo presente. Porque Nicaragua nació para ser libre. Nicaragua nació para vivir en paz. Nicaragua nació para los nicaragüenses y no para dictadura. Nicaragua nació para los nicaragüenses y no para dictadura.